Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Mirvoki, Wisconsin. Bienvenidos Anthony Joshua, 34 años, ya un poco apolillado, momificado, petrificado, un poco oxidado, después de su combate ante Daniel Dubois. Ha dicho que no se retira, ha dicho que él todavía tiene la idea, el objetivo de convertirse en tres veces campeón del peso completo. Anthony Joshua tiene una cláusula de revancha para una segunda pelea ante Dubois. Lo que no dijo es, esto lo indicó en un corto video a través de sus redes sociales, esto lo hizo ayer o esta mañana, indicando que todavía le falta mucho, que va a seguir boxeando, pero no indicó inmediatamente si pensaba ser efectiva esa cláusula de revancha para pelear nuevamente ante Dubois. Y esto nos indica que quizás él esté tratando de ir en otra dirección. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando él perdió ante Yusick y cuando él pierde ante Andy Ruiz, su primera derrota, él inmediatamente indicó, yo tengo una cláusula de revancha, quiero buscar ese desquite y fue lo que hizo. Él peleó después nuevamente contra Andy Ruiz, le ganó y perdió nuevamente contra Yusick, pero perdió. En esta ocasión no ha dicho directamente que quiere pelear nuevamente contra Dubois. Quizás lo está pensando, quizás todavía no ha decidido, quizás quiera hacer una pelea previa antes de decidirse si quiere pelear antes de Dubois, pero lo que sí es claro, ha dicho que es desafiante en ese sentido es directo y seguro de que no se retira, por ahora no se retira y que piensa convertirse en tres veces campeón del peso pesado. Yo creo que él también está esperando, al igual que Dubois, cuál va a ser el resultado de la pelea entre Tyson Fury y Yusick, que van a pelear en diciembre. Se había dicho que el ganador de esta pelea entre Dubois y Yusick, entonces será, va a ser el retador que enfrente al que sea el campeón unificado, ya sea Yusick o sea Tyson Fury. Y mucho antes ya se había dicho también, mucho antes, el propio su excelencia Alin Chik había dicho desde antes que le interesaba una pelea entre Joshua y Tyson Fury. Así que a lo mejor sea ese el caso. ¿Qué tal si Fury, por ejemplo, pierde ante Yusick? Si Fury pierde ante Yusick, quizás la pelea que le convenga a ambos, ya sea a Fury, a Fury, tanto a Fury como a Joshua, sería una pelea entre ambos, entre ellos, porque sería una pelea de mucho dinero. Una pelea en Londres, nuevamente, la última pelea que hizo Joshua ahora ante Dubois, que Dubois no es un nombre tan grande como el de Fury, en Inglaterra, en Londres, en Wembley, noventa y ocho mil personas. Así que esto podría ser quizás una pelea interesante entre dos boxeadores británicos, dos campeones mundiales que vienen de derrotas y que esa pelea podría decidir el futuro de ambos. Esa sería una alternativa. También queda la posibilidad de que él y trata de pelear nuevamente ante Dubois, aunque Dubois obviamente va a buscar al ganador de la pelea entre Fury y Yusick. ¿Por qué? ¿Por qué sería una segunda pelea entre Joshua y Dubois también interesante? Porque para muchos analistas piensan que en esta pelea, la pelea se decidió muy temprano, en la cual Dubois conectó temprano, madrugó a Joshua y no le dio oportunidad de recuperarse. Quizás un Joshua un poco más cuidadoso al principio de la pelea, quizás, o al revés, que salga él ofensivo inmediatamente, tratando de él golpear primero a Dubois, haga que la pelea sea, entonces, quizás más pareja sería, o que se incline a favor de él, a favor de A.J., a eso me refiero. Quizás una segunda pelea entre ambos también sea atractiva, considerando que quizás Dubois pegó primero, pegó dos veces y terminó noqueando. Ahora sería Joshua entendiendo cuál fue el error de esa pelea, tratar de corregirlo en una segunda pelea. Joshua todavía es una figura que vende, Joshua todavía es una figura con poder de convocatoria, con carisma, y como les expliqué antes, esa pelea entre él, entre Joshua, y el Gypsy King, podría ser también una posibilidad. Si el Gypsy King, por ejemplo, pierde. Ante Yusik. Aurelio Moreno, gracias. Aurelio Moreno, gracias. Aurelio Moreno, gracias.